Noticias Guajira Channel El hospital Nuestra Señora del Pilar del municipio de Barrancas promete en ese 2017 mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes ya iniciaron con este proceso, inaugurando la sala ERA para combatir las enfermedades respiratorias agudas de todos los niños en el municipio Hoy nos complace hablar del convenio 050 que tenemos con la alcaldía municipal para fortalecer a la población infantil y la lactante y gestantes hasta los mil días y a los niños hasta los dos años Entonces este convenio tiene por finalidad crear actividades para educar a los padres y a los niños acerca de las enfermedades respiratorias agudas, de las infecciones respiratorias agudas y dotar a la S Hospital Nuestra Señora del Pilar para que pueda prestar el servicio y evitar que hayan complicaciones y muertes por enfermedades respiratorias agudas tanto en zona urbana y rural y llevar a las gestantes a tener un feliz parto a través de cursos psicoprofilácticos y orientación a cada una de estas madres para tener un parto seguro En este tema nosotros vamos a tener cuatro unidades de salajeras dotadas Una va a estar en el área principal que es aquí en la sede principal de la S Las otras van a estar ubicadas en Pozo Hondo, Carretalito, Papayal y San Pedro respectivamente y todas van a prestarle el servicio a la comunidad Le damos muchas gracias al alcalde por la iniciativa y de igual manera nosotros también esperamos fortalecer a la comunidad a través de nuestros programas de PIP Para la alcaldía municipal y para el municipio de Barranca es satisfactorio tener una sala ERA para mejorar todas las condiciones y el tratamiento oportuno de estos niños Entonces vamos a hacer un seguimiento de esta sala para que la podamos conservar durante mucho tiempo Esta noticia ha sido tomada con mucha satisfacción por todos los habitantes del municipio de Barrancas Por su parte la gerente del hospital Claudia Bolívar y el secretario de salud municipal Kenny Orozco manifestaron que este es solo el inicio de las cosas buenas que vienen para Barrancas en materia de salud Con la cámara de José Tiburcio Carrillo Informo para todos ustedes, Jaime Liz Fonseca Noticias Guajira Channel Noticias Guajira Channel Guajira Channel sigue llegando a cada rincón del departamento de la Guajira ¿Quieres conocer más sobre Barrancas en la Tierra Amable? Su información, cultura y entretenimiento Acompáñame en este recorrido Yo soy Jaime Liz Fonseca Suscríbete a nuestro canal en Youtube Guajira Channel ¡Gracias! ¡Gracias!